Mi nombre es José Antonio Farfán Velázquez, conductor de la Secretaría Distrital de Salud. Llevo aproximadamente 34, 35 años. Nos radicamos con mi familia aquí en Bogotá, un hermano fue el que me enseñó a manejar. Empecé a estar en los carros desde la edad de los 12 años. En unas vacaciones, un hermano me llevó de ayudante del bus y ahí me tragué más de los carros y de ahí ya me soltaron un camión. Con mi familia tuve mucho inconveniente porque no quise estudiar fue por eso porque me gustaban mucho los carros. Afortunadamente y gracias a Dios he rodado con mucha suerte aquí en la entidad. He estado con mucho jefe, le manejé a tres secretarios, a dos subsecretarios, he estado en financiera, jurídica. En el IDIS duré siete años manejando una unidad móvil. Luego me regresé otra vez para la parte administrativa. Uno tiene que levantarse como a las cuatro de la mañana, estar pendiente, salir a las cinco a revisar el vehículo, que no debe estar pinchado, que prenda, revisarle aceites, revisarle llantas. Entonces uno está saliendo un promedio de cinco y cuarto, cinco y diez a recoger el jefe. Tiene que llevarlo a los hospitales, a los centros de salud. Hay jefes que trabajan mucho. Entonces son jefes que salen a las siete y media, o ocho, ocho y media de la noche. Entonces uno lo está dejando en la casa a las nueve y ahí ya pues uno está prácticamente llegando a las diez de la noche. Una jornada de vacunación. Ninguno le decimos no. Ah, listo, vamos a trabajar. ¿Sí? Sacrificios que hay veces son que es estar uno en la casa un sábado en la casa con la familia, pero toca trabajar, pues toca trabajar. Un domingo, ¿qué mire que toca llevar personal a San Juan de Zuma Pásquez? Listo, lo hago yo. Eso es un sacrificio, porque por lo general lo necesitan a uno bastante. Uno trata de esforzarse por los hijos, por la casa. Gracias a la entidad pues tenemos una vivienda propia, un carrito. Yo a mis hijos los saqué profesionales. Uno pues se siente orgulloso de eso. ¿No? José Antonio, el hobby, creo que moriré con eso. Los carros. Me encanta mantenerlos en perfecto estado. Me encanta verlos bonitos. Me encanta verlos elegantes. Puede faltar todo lo que sea, menos el radio. Sí, eso sí, ni el radio ni la USB, porque me invento algo para poderle conectar una USB. Y creo que voy a morir con eso. A mí me encanta manejarlo. Mi nombre es José Antonio Farfán Velázquez y esta es mi historia tras el volante.